No es nada legal, ¿me entiendes? Es un acuerdo de caballeros, se le conoce como tal en donde pues ambas partes llegan a ciertos acuerdos, valga la redundancia, para sacar adelante esta situación. José Joel revela el acuerdo con Sarita Sosa y Marisol por los restos de su padre. Incrédulo ante las palabras de su hermana menor, el primogénito del artista mexicano, escuchaba la entrevista en la que ésta afirmaba que su progenitor sería cremado y una parte viajaría a México. No habíamos acordado esa noche que el cuerpo entero de mi papá llegaba a México y que el cuerpo entero de mi papá se enterraba en México. Y es que según las declaraciones de Sarita Sosa, fue decisión de José José y un acuerdo al que supuestamente llegó con sus hermanos mayores, José Joel y Marisol, incinerar el cuerpo de su papá. Ahí no se habló de cremación, ahí no se habló de nada por eso y entonces que decimos, bueno, si estamos en ese entendido, ¿verdad? Pues entonces vamos a procurar la unión familiar, vamos a sacar esto adelante. Al ser cuestionado al respecto, Pepito, como se le conoce al también cantante, manifestó que a su parecer, el pacto que se estableció entre él y sus parientes ha quedado roto, tras las fuertes palabras de Sarita. Ya una vez acordado eso, ¿verdad? Salimos, decimos, ¿no? Agradecemos y al día siguiente, pues que no, que ahora quítale esto. Y al día siguiente en la funeraria, pues entonces otra vez tuvimos que recurrir a podernos sentar y decir, bueno, ya tenemos el tiempo encima. A nosotros se nos hace una falta de respeto que tengan ustedes esperando al gobierno de México, a toda una nación, a los medios, a todo mundo esperando para ver ahora qué se le ocurre a la señora. Y perdón que hable tan cándidamente, pero es saber de qué color amanece la señora. Porque lo que sí tenemos que aclarar es que legalmente la señora, siendo que es la esposa de mi papá, pues tiene esa decisión. Y eso hay que, eso ahí no hay cómo hacernos. De igual modo, explicó que si bien el acuerdo al que llegaron no tiene un basamento legal, sino la palabra de ellos, reveló que en la reunión que tuvieron él, Marisol y la joven en el consulado de México en Miami, pactaron que el cuerpo de la leyenda musical llegaría entero a su país. En ese sentido, detalló que así fue que procuraron la unión familiar con el fin de realizar los honores fúnebres de José José. Además, recalcó que desde que su progenitor estuvo casado con la señora Salazar, se mantuvo una gran relación e incluso momentos de disfrute. Sin embargo, al parecer, después de que los descendientes del intérprete se presentan ante la prensa, su hermana y madrastra cambiaron los planes. Recalcó que la intención es trasladar al músico a México, porque no se trata nada más de un padre, sino de un ídolo al que sus miles de fanáticos desean darle el último adiós, por lo que en un mensaje directo a Sarita, le instó a hacer lo correcto. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. ¡Gracias!